Hasta ahora no entiendo por qué ninguno de los oftalmólogos que he visitado en mi vida me brindaron una solución o tratamiento para la causa que originaba mi miopía. ¿Te sientes igual que yo? Tal vez me dirás, pero me recomendó usar gafas. Pues eso no es un tratamiento, sino solo una medida correctiva. ¿Qué opinas si te digo que la mayoría de personas nacemos con buena visión y que esta se va deteriorando por el estilo de vida que llevamos? Pues resulta que hay muchas investigaciones recientes que sugieren que no es el factor genético el que nos convierte en miopes. Por el contrario, son los factores ambientales de la vida moderna lo que al parecer influye en el problema. Hasta antes de la epidemia por el COVID-19, se empezaba a escuchar más sobre una pandemia silenciosa que afectaba al mundo. La miopía. Y no es para menos, pues las estimaciones afirman que entre un 30 y 40% de la población de Europa y Estados Unidos necesita anteojos. Y esa cifra alcanza el 90% de algunos países de Asia. Una investigación realizada de esquimales de Canadá resultaba en que la generación de más edad casi no sufría miopía. En cambio, el 10% de los más jóvenes sí. Algo que no hubiera sido posible si la enfermedad fuera genética. Tal como la afirma Nina Jacobsen del Glostrap University Hospital de Copenhagen en Dinamarca. Lo que se observó es que esos jóvenes empezaban a cambiar su estilo de vida. Algo que hace que Jan Flitcroft del Children's University Hospital de Dublín en Irlanda indique que la miopía es una enfermedad industrial. Varias investigaciones como la desarrollada por la Queensland University of Technology empiezan a indicar que quienes pasan más tiempo al aire libre son menos propensos a sufrir el problema. Al parecer la luz natural no daña la vista como la luz artificial a la que solemos estar mucho más expuestos. Para Chi Lu de la Universidad de Melbourne en Australia el pasar más tiempo en espacios abiertos nos permite ejercitar la vista de larga distancia. Sucede lo contrario en nuestro estilo de vida moderno donde hemos acostumbrado a los ojos a solo ver a corta distancia. Lu encontró que por cada hora a la semana que un niño pasa en el exterior se reduce en 2% su riesgo de miopía. ¿Qué te parece? La buena noticia es que con hábitos muy sencillos podemos empezar a proteger nuestra visión. Dado que las investigaciones creen que son dos los factores claves la exposición a la luz natural y pasar más tiempo enfocando la visión en objetos lejanos vamos a intentarlo. Para ello te sugiero que te organizes de tal forma que dediques más minutos del día todos los días a pasarla fuera de casa. No te compliques busco un espacio abierto cerca a casa como un parque sal a caminar claro, con atención plena y si lo tienes que hacer cuando hay sol es mucho mejor. Recuerda los rayos solares son fuente de vitamina D Lo otro que debes hacer es ejercitar tus ojos evita mantener la vista fija en tu monitor o en la TV y descansa parpadea con movimientos rápidos mira de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha abre y cierra los ojos date masajes alrededor de ellos y no olvides enfocar tu vista en objetos lejanos los ojos están formados por varios músculos los cuales también pueden ser ejercitados con diferentes movimientos la clave es ponerlo en práctica mira que la recompensa es tener una buena visión ¿te animas? no olvides